En el nombre de Jesucristo estamos una vez más con ustedes, amigas mías, para anunciar que Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte y amigas mías nos trajo salvación y amigas mías, Él nos ha reconciliado con el Padre, ha venido la amiga, Jesucristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores, y damos gracias a Dios por estar una vez más, amigas mías, me quiero encontrar. Gloria a Dios, estamos acá en Bolivia, en Santa Cruz, para saludarlos a ustedes, la bendición del Señor Jesucristo, y comentarles del ministerio, estamos con este programa acá, como ustedes ven, porque tenemos un ministerio de las calles, un ministerio de las rubas, saliendo por las plazas, los mercados, el Señor nos ha llamado a evangelizar, a dar el mensaje a las naciones, hemos recorrido unas cuantas naciones, unas 22 naciones, ciudades, predicando por América hasta Europa, y como ustedes pueden ver en los videos, pero queremos decirles que Dios nos ha puesto este ministerio con megáfono en las calles, pasamos alabanza del Señor, a través del megáfono, y predicamos la palabra bendita a nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que las almas conozcan al Señor Jesucristo, puedan ser salvas conociéndolo a Él, y damos gracias a Dios, damos gracias a Dios porque podemos compartir esto en las naciones, y pueden comentarle a ustedes que tenemos este propósito de quizá algún día poder llegar a conocerlos, llegar a sus naciones, y poder también esparcir la semilla, la buena semilla del reino de los cielos. Que Dios les bendiga mucho y estén siempre orando por nosotros. Yo decía, ¿qué es eso? Inmediatamente viajé donde estaba mi madre y le dije que había tenido un encuentro con Jesucristo. En ese momento mi madre en vez de ponerse alegre me puso a llorar de tristeza. Y le había llorando y le dije, papá, ¿por qué no te alegras? Y le cambió hace dos días. Felicito, se me apareció en la habitación y le verás también. Yo no sé qué pasó, todavía no voy a tener licencia, no sé la licencia, no sé nada, a lo que sé que Dios me cambió. Y después se me apareció en la habitación hace dos días. Y entre un y uno de los cielos. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Música Por eso que él no mandó a su hijo a morir en esta tierra por un animal. Jesús no derramó su sangre para salvar los pajaritos, los animales del campo, los peces del mar. No murió Jesucristo ni siquiera para salvar a los ángeles caídos, a Satanás y los demonios. Jesús murió y resucitó, vino a la tierra a salvar tu alma y la mía. Ok, mi nombre es Michelle, este video estamos haciendo actualmente en Bolivia, estamos en la ciudad de Santa Cruz, hace más o menos un año que estoy aquí con mi familia, mi esposo Gabriel, nuestros hijos. Y recientemente tuvimos también a llegada de nuestra tercera herdeira, nuestra filhinha Ana, que es cruzenha boliviana, una herencia de las naciones sobre nuestra vida. Y nosotros estamos en este país ya sembrando la palabra del Señor en diferentes lugares y ahora más concentrando-nos en la ciudad de Santa Cruz. Nuestra visión es alcanzar personas en lugares públicos, como una manera de sorprender a las personas, lugares donde nadie se imaginaría que alguien podría, levantar y pregar la palabra del Señor en lugares públicos, prazas, mercados y tenemos visto con el pasar del tiempo el resultado. No esperamos resultados inmediatos, a nuestra esperanza no es solamente llevar las personas para dentro de alguna iglesia, pero realmente que la palabra del Señor, entrando en el corazón de ellas, pueda llevarlas no solamente a congregar, sino a ser un verdadero cristal. Pero nosotros estamos en las naciones con nuestros hijos y ellos son parte de la esperanza del Señor en el ministerio, en la vida, en nuestra visión de que sí, se puede, con la ayuda del Señor, que no es fácil, pero es por la fe y Dios nos ha abençoado en estos últimos cinco años de vida, de misión y de matrimonio. Dios es fiel para hacer todas las promesas de Él en realidad en nuestra vida, cuando simplemente decimos, sí, 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 sí. La primera vez que yo vi el trabajo del hermano Gabriel con megafone fue en la feira de la armada, encima de una ponte, donde por abajo pasa el tren. Él con megafone, hablando la palabra de Dios, del Evangelio, para las personas que estaban en la parte de abajo de la feira, que es un trabajo que nacido en el corazón de Dios, y él prega de una forma, así, bien espontánea, bien simple, pero de una forma de una autoridad, así, que el Espíritu Santo usa él para tocar en los corazones de las personas. El trabajo del hermano Gabriel es una estrategia que nunca habíamos visto en la Bahía, pero aquí hemos visto que esta estrategia ha causado un impacto muy grande en la vida de las personas, que las personas paran para estar escuchando, donde puede alcanzar un número mayor de personas, porque hay lugares que no podemos ir, pero yo creo que con el megafone, él va, la voz del Gabriel va a donde nosotros, que estamos allí haciendo el trabajo, no podemos ir. La primera vez pude yo verlo a este hermano, fue incentivándome a mí en el mercado del abasto, en el segundo piso allá arriba, colgado, y ahí pude, a las 12 de mediodía, con hambre, contemplando y escuchando esas palabras, entonces pude ver que todo lo que él está haciendo es algo positivo, algo divertido, algo excelente, porque hay muchos pastores que están encerrados en su iglesia, pero no están haciendo tales trabajos, y por lo tanto declaro que este varón de Dios está haciendo lo que Dios le ha puesto a su corazón. Bueno, quiero hablar algo sobre el hermano Gabriel y que podemos decir, es un trabajo realmente muy interesante, el trabajo que hace, y lo que yo puedo decir es que mucha gente está siendo impactada acá en Santa Cruz de la Sierra. Por la primera vez nosotros hemos visto al hermano en el medio de las ferias predicando la Palabra de Dios a mucha gente, y eso a nosotros encantó mucho, mismo que nosotros también hacemos varias clases de trabajo, trabajos diferentes en la área del evangelismo, como misioneros acá en Bolivia, que Dios bendiga el hermano Gabriel, la hermana Michelle y toda su familia, y que siga adelante con este trabajo. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar, en mi despertar, en mi despertar, y en mi descansar.